Ese pasado que duele, pero que forma parte de nuestra historia y nos ha convertido en lo que somos. Oye, papi, ¿por qué te pusiste tan serio? Ah, pues nada, 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 todo bien. Oye, ¿ya te levantaste las manos? Pues claro, tengo muchísimas cosas. Sí, 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 mamá. Ah, pues qué bueno, mi amor. Ay, qué flojera tener que regresar a la escuela para el ensayo. Bueno, pues ni modo, ya, ánimo. Es más, comamos rápido y así pueden descansar un poco antes de regresar a la escuela. A ti te toca hacer el agua y... No, mejor tú puedas hacer el agua, María José, y tú pones la mesa. Órale, mientras yo voy calentando la comida. ¿Y a quién le mandaste flores, eh? Oye, por cierto, necesito pedirte un favor. El que quieras, nada más dices y ya está hecho. Consígueme el teléfono de la familia Santos. Y dale. ¿Es con lo de esta chava? No puede ser. ¿Pero es que quieres que haga al oso? Lo traigo clavada en la piel. Consíguemelo. Voy a buscar a mi hijo. No me tardo, mamá. No me tardo, mamá. Qué sorpresa. Perdóname si te asusté. No, no era mi... ¿Qué? No era mi intención asustarte. Discúlpame, solo quería saber si te habían gustado las flores. ¿Qué hace usted aquí? Pues es que ahora me volví tu estoker. Te estoy siguiendo por toda la ciudad. ¿A dónde vayas? No, es broma, es broma. Y malísima, pero... Lo que yo creo es que más bien el destino se está empeñando en que nos encontremos frente a frente. ¿Siempre es usted así, tan payaso? ¿Y siempre es usted así de seria y de enojona? ¡Papá! ¡Papi! ¡Mi amor! ¡Papito! ¡Ella mía! ¡Qué preciosa! ¿Cómo te fue? Muy bien, ¿y a ti? Bien, bien también. ¿Qué aprendieron hoy? Bueno, hicimos... ¡Ay, hasta que llegas, papá! Ya estoy súper cansada. ¿Son dos? Eh, yo sé que esto merece una explicación y me gustaría explicar. ¿Por qué? ¿Falta otra más? Pues... ¿Tú quién eres? Hola. Hola. No, estés de preguntona, vente para acá. Papá, en buena onda, ya, apúrate. Ahí voy, mi amor. Los espuma en coche entonces, pásame las llaves. Por favor. Ay, por favor. Ah, bueno. Ay, cómo te tardas. Bueno, con cuidado. No hables con extraños. Ahorita te alcanzamos. Mira, me gustaría explicarte, esto es como una conspiración. Sus hijas lo reclaman. Eh, sí, sí, así es. Así es que me detengo que ir. Y... Espérate, 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 espérate. Yo sé que el destino, el destino nos va a volver a juntar. Muy pronto. De veras. Muchas gracias, sí. Hasta luego, hasta mañana, mis. Bueno, pues, vamos, mi amor, vamos. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal!